Con la fuerza del pueblo y el león tirado, le vamos a dar una pena de calzón quitao. Si el PNL está arriba, hoy se nos debemos a él, era un partido pequeño y lo hizo grande Leonel. Quisieron hacerle daño y cambiar así su suerte, y como no lo lograron, lo hicieron a él más fuerte. Con la fuerza del pueblo y el león tirado, le vamos a dar una pena de calzón quitao.